2, 2, 3 de la mañana, escullo una balantera En las calles de Chihuahua, que sabe que no es guerra En su guerra de la mafia, con sus tigres en guerra Policías municipales, cerraron todas las calles Pues en medio se compraba, otra gente de las calles Querían traer a los narcos, y a todos sus artesales Y era hombre de enfrentamiento, y no se la ley no podía Con el poder de los narcos, y las extrañas rocías Con el poder de los narcos, y el poder de los narcos Y era hombre de enfrentamiento, y la gente no lo creía Música 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 Música